Amigos, quiero que les diga algo. Este joven que fue asesinado hace aproximadamente 3 o 4 días, cuyo cuerpo apareció en Manicaragua, provincia de Las Villas, en Santa Clara, cerca de una presa que se llama Monte Oscuro. Pues déjeme decirle que todos los cómplices del asesinato de este hombre ya fueron capturados. Ya fueron capturados y están comenzando a hablar. Lo más increíble del caso es que este muchacho, que le dicen el negro, no conozco todavía su nombre, nadie me lo ha facilitado, pero sí me han facilitado otros datos. Él había salido de prisión hace poco, lamentablemente no andaba en buena compañía y quieren que les cuente algo, les voy a decir qué fue lo que pasó. Según mis fuentes, me cuentan que este hombre estaba en un cumpleaños con unos amigos de él, cerca del lugar donde justamente habría sido encontrado su cuerpo. Sin embargo, al parecer tuvo problemas, fue apuñalado y también fue golpeado. Recuerden que la primera ocasión le dijeron que le habían arrancado un brazo de un machetazo. Al parecer sí es cierto, pero además de eso, ¿qué ustedes creen que hicieron con el cuerpo? Para desaparecerlo, le pegaron candela cerca de la presa. Así de esa manera, se podían deshacer del cuerpo. Sin embargo, sin embargo, no pudieron esconder el asesinato. Y quienes cometieron este crimen eran precisamente con los mismos que él compartía a los que él llamaba amigos. Yo soy niño reportando un crimen y te invito a que por favor, si tienes más información sobre este caso, sobre todo su nombre y más detalle de lo que sucedió, déjame saber y comunícate por privado conmigo. Dile a tu familia en Cuba que se puede mantener informada de todo lo que sucede en la isla, no solamente de cosas buenas, sino también sobre la violencia y también además lo que sucede a los cubanos fuera de ella. Para ello, los invito a que se suscriban a mi plataforma de YouTube donde podrán ver el video completamente íntegro, ya que en Instagram, lamentablemente, no sucede así. Suscríbete a mi canal de YouTube para que tengas mayor cobertura y que nadie te cuente lo que está pasando.